No quieres enseñaros nada, voy a deciros que de todo lo que hay en la lista Esto es lo único que merece la pena Bueno, es lunes y mañana empiezo la dieta En el vlog de hoy, bueno no sé si es un vlog esto o no sé lo que es exactamente Os quiero enseñar la compra que he hecho Y cómo voy a organizarme, cómo voy a hacer la dieta, qué tipo de entrenamiento voy a hacer y tal Muchas, ya os lo dije el otro día por Instagram, que empezaba esta semana Y muchas me habéis estado diciendo que no me hacía falta perder peso y me había recuperado muy pronto y tal Bueno, a ver, quiero... un momento, ¿qué pasa chiqui? Toma, que se te ha quedado el chupete La que no quería coger el chupete, os la voy a enseñar Ahora, aquí mi amiga, que no quería coger el chupete ni en pintura Y ahora resulta que está encantada con el chupete Y bueno, deciros... ¡Ay, ay! Te has enganchado en el pie otra vez, pesadilla Suelta Deciros, porque me lo vais a preguntar Que el chupe que está cogiendo, el que más le gusta, es este, ¿vale? Es de la marca Nook Pero es que los coge todos, coge cualquiera, ¿vale? Cualquier tetina y todo Ahora, no sé, ahora se ha vuelto aquí la señora chupetes A la toma campeona Venga, déjame grabar un poquito y ahora te hago casete, ¿vale? Os decía, ¿qué me vas a decir? Que estás estupenda, que te recupera muy rápido Sí, bueno, todo eso La verdad que tengo una recuperación por parto muy buena Con olida también la tuve Pero ni siquiera, no estoy en mi cuerpo El cuerpo que veis ahora mismo no es el mío Ahora voy a enseñar... Me voy a pesar Aunque debería hacerlo por la mañana Pero bueno Es que... Si no, ¿qué hago? Os voy a dejar mi peso Me peso mañana No sé, no sé qué haré No sé si os voy a dejar mi peso de ahora O mañana me peso y os lo enseño No lo sé El caso Que... Que nada Que os voy a dejar peso, medidas y tal Para que veáis Y podáis comparar un poquito Lo que voy a hacer es una dieta Pero sobre todo Porque quiero recuperar lo que es la figura No tengo intención de bajar 4 o 5 kilos ¿Sabéis? Ese no es mi objetivo Mi objetivo es Encontrarme un poco mejor Lo voy a hacer con una entrenadora personal Que es la que me ha hecho toda la dieta Ahora os voy a enseñar todo La que me ha hecho la dieta La que me ha hecho el entrenamiento Que también voy a tener que hacer aquí en casa Y nada Voy a enseñaros la compra Bueno Esto es todo lo que he comprado Para mí para una semana Me falta algo de verdura Que ahora os contaré Pero bueno Para que os hagáis una idea He comprado pescado Tengo merluza Calamar Pequeño Y una dorada Atún Este atún es para mí Para Fran El atún que yo compro es congelado Yo normalmente no compro en Mercadona Pero hoy todo lo que voy a enseñar Es de Mercadona Porque era el que me pillaba más cerca Como íbamos con el carro Bueno Atún congelado Este sale bastante bueno Pescado Mirad He comprado este filete De Bueno Lomitos de merluza Que valía 5,45 Pero caduca en dos días Entonces estaba más bajito de precio Me ha costado 4 euros Y lo que voy a hacer es Voy a hacerle uno a Oliver para cenar Y el otro lo voy a congelar Porque como no sé exactamente Que día me lo voy a comer Lo congelo Luego Para almuerzos Meriendas y tal Tengo pechuga de pavo Tengo queso light En uno de los Bueno en varios almuerzos de la semana Me pone que haga unas tortitas de avena No tengo tampoco avena Porque no sé si me lo voy a cambiar O como lo voy a hacer Epa ¿Te va ya? Sí Mira a ver Yo dieta y él yendo a correr Estamos hechos unos deportistas Maratón de Valencia Eso es ahora mismo Bueno quiere decir que se está preparando para la maratón Continúo Para las tortitas de avena Me ha puesto jamón york Me ha puesto queso También me ha dicho algún día Que me lo puedo tomar con salmón ahumado Me falta también pan guasa Que no lo he comprado Pero bueno el pan guasa Pues con jamón york O con queso También con Ah con jamón serrano Que lo que he hecho ha sido comprarlo al corte He comprado creo que 100 gramos solamente Bueno para ensaladas Pasta y demás Queso fresco Este no lo he probado La verdad es que yo Para el queso fresco soy bastante delicada Yo sé que este queso no me va a gustar Pero es que tenía que ser 0% materia grasa Así que lo probaremos a ver que tal Carne Tenía que haber comprado pollo Pero he pensado Voy a comprar hamburguesas Porque así también come Oliver Pero vamos que lo mismo Hamburguesa de pollo O muslos de pollo La pechuga no me gusta nada A ver ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres mi reina? ¿Qué quieres mi reina? ¿Qué te diga cositas de ti? Mira hacemos una cosa Te pongo en la mochila Y la mamá sigue ¿Sí? Venga voy a por la mochila Pues la hemos liado Porque no tengo ni mochila Ni el fulal La mochila me la deja en el coche Y el fulal me la deja en casa de mi madre Así que la dejo aquí un poquito En el parque este Pero vamos que ahí no creo que aguante mucho Porque ahora mismo mira Se da la vuelta Otra vez te va a dar con esto Colegui Uy esto rojo que te has puesto Ay madre ¿Cómo te has puesto eso tan rojito cariño? Bueno lo que os decía Que esta chica Es entregado a la persona No sé si yo lo he dicho Que lo que me ha puesto Ha sido pasta Y me parece que hay un día de cena Como de ensalada de pasta Entonces he comprado Dos distintas ¿Vale? Los espaguetis integrales Y el macarrón Porque así macarrones come Come Oliver Y los espaguetis en integral La verdad que a mi me encantan Luego frutos Pero chica Frutos secos Ya los he empezado esta tarde Para merendar con frutas Frutas Me he comprado melocotones He comprado Ah mirad He comprado esta piña Que es de mercadora Que bueno Esto si que lo he probado yo alguna vez Y si no Yo no como piña Porque la de lata no me gusta Y la de cortar Yo no la corto Por perezosa Así que esto yo creo que Que está bastante bien ¿Qué más? Yogures Yogures Me parece que solamente tengo Yogura al día Como después de cenar Antes de irme a dormir O algo así Uy va Uy va ¿Qué más cosas? Garbanzo Me ha puesto como una ensalada Que lleva garbanzos No sé Aparte de ponerme comidas así normales Me ha puesto varias recetas Que incluso me las ha dado Leche semi desnatada Porque por la mañana O sea Desnatada completamente Sí Ay no La he comprado semi Me he equivocado Pero bueno No creo que pase nada Leche por la mañana Un café con leche Con la tostada ¿Qué más? Aguacates Aguacates Por Dios Que nos falten los aguacates Para desayunar también Y nada De verduras pues lo típico Tomates Cebolletas Para hacer Algunas comidas Canónigos Para ensalada Pepinos He comprado también champiñones Y mi madre me ha dicho Que había comprado ayer en el mercado Hola guapa Hola guapa Que había comprado ayer en el mercado Perejenas Calabacín Y más verduras Entonces me ha dicho Mira no compren más Porque yo compro un montón Te llevas y ya está Entonces mañana iré a casa de mi madre Y terminaré de allí De hacer la compra Y he comprado esto Yo no suelo comprar este tipo de cosas Porque me parecen un poco Aparte de que salen caras Me parecen un poco cochinadas Pero Es que lo he comprado Porque si en algún momento Tengo que hacerme algo rápido Y me da pereza Pues puedo tirar de esto ¿Sabes? Esto se lo puedo echar a la pasta O con los garbanzos O con arroz O esto por ejemplo Con un poquito de Con unos tacos de De pechuga de pavo O algo Yo que sé Cuatro minutos al microondas pone Yo me lo haría salteado Pero bueno Que igualmente En un momento Sabes que lo tienes Hay que hacerse algún par de truquillos así Para no pecar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya está Ah, pan Importantísimo Que sea pan de Centeno O espelta Yo he comprado este Uy, no se me ve la cara bien Yo he comprado este Que mi madre dice que es el que Ella come Pero voy a comprarme Cuando me acabe con este Voy a comprarme el que come Fran Que Fran sí que come Desayuna todos los días ese pan Desde hace muchísimo tiempo Pan de Centeno Y creo que lo compra en el Lille En el Lille En el Aldi Pues ya no lo sé Pero bueno Que lo compra el corte La barrantera la corta Y lo tenemos en el congelador Y entonces cada mañana Pues él se saca su tostada Y tal Y tiene todos los días pan Un crecín calentico ¿Qué más? Bueno, bueno Las patatas Me ha dicho esta chica Para hacerlas Me ha mandado una receta Para hacerlas Así que unas especias y tal El caso Que todo lo que me ha mandado La verdad es que me ha gustado bastante Hay algunas cosas Que son elaboradillas Y yo Ya sé de antemano Que no las voy a elaborar Entonces le he dicho Que me cambio un poquito Algunas cosas En fin Que esto es todo lo que he comprado Lo que tengo que enseñaros Me he gastado 71,42 Esta es mi compra Y bueno En realidad O sea En total a lo mejor Imaginaos que pueden ser Como unos Unos 80 euros Contando la verdura Que me va a dar mi madre Y contando que por ejemplo Bueno 85 A lo mejor Me falta ternera Que me voy a comprar Porque me gusta comprarla En el momento De chica Y carne picada Que iré a la carnicería A que me la hagan Y ya está Nada más Ah sí Ojo Ojo Chocolate Yo le dije Ay no Por favor En la dieta que me hagas O me metes algo de chocolate O de dulce O a mi me da un parraque Así que la chica Muy baja Ella me ha dicho Pues vale Pues te vas a cenar Después de cenar Te dejo que te comas Un yogur Con una onza De chocolate O a lo mejor No me ha puesto una onza Y me ha puesto Una tableta de chocolate ¿Seré capaz De comerme Una onza de chocolate? Pollastre Aremabore A ver Voy por aquí Chiquitina Has desmontado Has desmontado El parque Te has dado la vuelta Pero si ahora mismo Te veo yo gateando Por aquí Ahora mismo Y no Chicas Que no enciendo La luz de arriba Porque es que La tengo fundida Y estamos aquí A medias Uh Hola Jugamos a la una Dos y tres Mira Sofía Sofía Uno Dos Y Tres Por norma general Cuando voy a llegar Al tres Se parte Hola Hola amigo Jordi Opa Eluto La verdad Me parece muy fuerte Tenerla ahí ¿Sabes? O sea Ya estoy en casa Cocinando con ella ahí Ya tengo que tener Muchos más ojos que antes Porque es que se puede Ya hacer daño Ya no está Durmiendo todo el rato En el carrito Ya se está haciendo Un bebé Como en movimiento Bueno Mientras se va haciendo La cena de Oliver Voy a coger Si puedo Si que puedo Voy a organizarme Las cosas Porque voy a bañarlos Ahora los dos Y Oliver que Mira lo tenemos por ahí Oli Saludas Hola amigos Hola Tapa te anda Como siempre en bola No me hace comas Porque si no Esto sería un delito Y nada Que quería contaros Ah Mientras se va haciendo La cena y eso Ay el pañal Es que si encima ya Esto por las noches cuesta Y más los días Que Fran se va Y me abandona Aquí con los dos Pues A ver Voy a dejar esto aquí Un momento Nada Que os decía Pañalotes Que No se que os decía Que os decía Que os decía Que os decía Ah Que os quería contar Algunos tips O consejos Para llevar una dieta Saber llevarla Y no pecar ¿Vale? Mirad Por ejemplo Lo que hago yo siempre Es Que esto es una caca Que esto me lo he inventado yo Y esto es horrible Pero yo lo hago Porque lo necesito Imaginaos Normalmente me pongo a dieta Un lunes ¿No? Pues el fin de semana Como todas las cosas Que creo Que más ansia Me van a dar Por ejemplo El otro día Me compré Corsanas de chocolate Pues sabía que luego Me iba a apetecer un montón Un donut O lo que sea Para comer Anochecene pizza Porque soy un amante De la pizza Y dije Venga me quito el tal Total que cuando voy a empezar Una dieta Siempre engordo un kilo más Porque el fin de semana De antes me he hinchado a comer Pero bueno Prefiero hacerlo así Y luego Lo que hago Es Poquita sal Poca sal a la comida Poco aceite Por no decir nada Sobre todo en crudo Hay que tener una sartén Anteadherente Que sea buena Que te permita No echarle aceite Para no freír ¿Vale? Cuanto menos aceite Mejor ¿Qué te pasa? A ver Un momento Venga La cambiamos de lado Y vamos a ver el pescadito ¿Vale cariño? A ver Vamos a darle la vuelta ¡Ay señor! Tengo que ponerme yo aquí Algo Agenciarme Algo un poco alto Así Perfecto ¡Au! Me he quemado Odio la merruza Porque se desmenuza A mí siempre se me desmenuza A ver Así me puedo grabar Vale Bueno pues eso Que sigo con mis chorra consejos Y lo que hago también Muy importante es Vaciar los armarios De la nevera O sea No puedes tener nada Que no puedas comer Porque si no Te entran ganas de pecar Y tienes para pecar Entonces Ahora mismo tengo ahí 8 kilos de gominolas Que mañana las voy a llevar A casa de mi madre Porque si las tengo aquí Tal o temprano En algún momento de La que Bueno en un momento de De En un momento de debilidad Coges Y sucumbes ahí a la madre Y no puedes hacerlo ¿Qué quieres? Otra vez teta ¿Ah Sofía? Si te acabo de dar Pues eso Quitad las cosas Que sepáis Que no se pueden comer Y ¿Qué más? Pues eso Cuando Pues eso Por un rato Pues eso Hacer la compra Sin hambre Tú no puedes ir a hacer La compra con hambre Porque al final Tienes un hambre Que te mueres Y seguro que compras Algo que no debes Entonces Yo he hecho la compra Esta tarde Después de merendar Porque si no Vas con hambre Y al final compras Cosas que no debes Sobre todo Hacer la compra Una vez a la semana Yo siempre soy De ir comprando Muy al día ¿Qué como hoy? Pues esto Voy y me lo compro Sabes que no Compras semanal Pero Es verdad que si haces La compra Organizándote Si haces una lista Y haces la compra De todo lo que tienes Que comer Nunca más Vas a tener que ir Al supermercado Y nunca vas a tener La tentación Por decirlo de alguna forma Delante de tus narices Ya te va a salir el diente Por cierto ¡Ay! ¡Qué pescuezo! Eh... ¿Cómo se iba contando? Que... ¿Qué haces? Ya... ¡Hija mía! ¿Qué haces? A ver... Voy a sacar el pescado Que estoy oliendo Por aquí Ha quemado Se da la piel Y bueno Lo más importante De todo Es que el fin de semana Sobre todo yo El sábado Para mí Es el día libre Libre por completo Intento llevarlo Un poquito de cuidado Pero vamos Que tengo que beber Fanta Bebo Fanta Cerveza Coca-Cola Lo que me apetezca Que me apetece comerme un gofre paseando por mi barrio Pues me lo como Que yo no estoy a dieta estricta Que no tengo que perder 20 kilos Y que... Si no me permito esos caprichos Yo enseguida me las salto Si pongo el sábado como día libre El sábado día libre ¿Qué me apetece? ¿Me voy a comer una pizza? Voy y me la como Pero solamente el sábado Esto... No sé si mi entrenadora personal lo tiene claro Pero si me estás viendo Ainhoa Es lo que hay Bueno, para que veáis que no hay ni trampa ni cartón 67,5 Bueno, pues en realidad es un poquito menos de... Que me ha salido 67,5 Sí Porque llevo la cámara La cámara es grande Y pesará aproximadamente unos 300 gramos Entonces vamos a calcular Vamos a partir de mi peso 67,2 Y ahora lo que tengo aquí es una cinta métrica Y me voy a tomar las medidas Para después poder calcular Porque como os digo yo Lo que me importa realmente No es el peso Sino cómo cambia el cuerpo Bueno, este es el cuerpo Posparto Ahora estoy recién levantada Y no tengo mucha barriguita Pero por normal Como que tengo una cosa así De barriga Está muy blanda ¿Vale? Ya veis Y nada Estoy muy fofa Los brazos igual Muy blanditos Nada Voy a medirme Y así podemos ir comparando De cintura 80 Voy a apuntarlo 80 De caderas Por cierto Las braguitas que veis que llevo 105 Las braguitas que veis que llevo Son las que me llevé para el hospital Para cuando diera luz Son de algodón Y esto es Que sean así de altas Esto es comodísimo En serio O sea Yo ya creo que no voy a usar tanga En mi vida Bueno Voy a medir también los muslos Esto del muslo Sobre todo Porque me mola a mi Saber 60 Mare meua Mula me 29 Y nada Ya iremos haciendo La comparativa Y viendo a ver Si esto funciona O no funciona Este va a ser mi desayuno De hoy Me voy a poner ahora Con el móvil Aprovechando que Bueno Oliver lo ha llevado Fran al cole Y Sofía todavía duerme Así que voy a desayunar Tranquilamente Que eso es un placer de madre Que hasta que no eres madre No te das cuenta Y voy a echar un ojillo aquí Aparte de al menú Que me ha mandado esta chica También al entrenamiento Porque me tengo que poner ya Porque En plan Entrenamiento Tonificación Más pérdida de grasa Porque si Porque esto Empieza ya Así que nada Me despido del vlog Voy a echarle un ojillo Ya os iré contando Y espero que veáis pronto Cambios Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Le dais like Y nada Cualquier cosita Me escribís en comentarios Un beso muy fuerte Hasta pronto Un beso muy fuerte Mua 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 Gracias por ver el video.